Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. Día de hoy vamos a abordar una temática educativa de actualidad. ¿Cómo debe realizarse el proyecto de educación cívica por parte de la persona estudiante? Vamos a iniciar. ¿Qué es un proyecto? Es un proceso de construcción de aprendizajes guiado por la persona docente relacionado con los contenidos curriculares del programa de estudio. El proyecto se puede realizar de manera individual o grupal. En el caso de la asignatura de educación cívica, el proyecto consta de tres fases o etapas. Primero, etapa de planificación. Las personas estudiantes eligen el tema. La temática a trabajar es propuesta por él o la persona estudiante o grupo de estudiantes, la cual surge de sus intereses referidos a la unidad de estudio que se está abordando. También puede consultar a la persona docente por posibles temas. En la primera etapa se debe trabajar en Primero, pregunta generadora o problema. Segundo, selección del tema del proyecto. Tercero, meta. ¿Qué es lo que se desea lograr? Cuarto, justificación. ¿Por qué se escogió el tema? Y quinto, cronograma de las actividades que involucren la propuesta. La persona docente le va a brindar a la persona estudiante o al grupo de trabajo la fecha en la cual se debe presentar la primera etapa. Dicha etapa del proyecto se califica el proceso, es decir, el trabajo semanal, clase, entre otros, y el producto, es decir, el documento que se brinde y que responda a los aspectos antes enumerados. Segundo, la persona docente, a partir del avance entregado, va a reorientar las acciones del trabajo realizado por las personas estudiantes de ser necesario. Segundo, etapa de ejecución. Se presenta una crónica sobre actividades ejecutadas que incluya la descripción de lo realizado, avances y limitaciones que se presentaron. Documenta con distintos materiales. Y segundo, ejecución o realización de la propuesta planteada en el cronograma. Los insumos o evidencias de su realización pueden incluir notas, cartas, fotografías, videos o cualquier forma que muestre las acciones realizadas. La persona docente establece una fecha para la entrega de dicha etapa. Recuerden que se califica el proceso y el producto. También es importante en el desarrollo de las distintas etapas del proyecto, la auto-evaluación y la co-evaluación. Y por último, etapa de presentación final. Demostración de lo aprendido en la propuesta del proyecto por medio de diversos recursos, despegables, videos, obras de arte, canciones, resúmenes, carteles u otros materiales físicos o en digital. Es importante que lo ideal es que las personas estudiantes de manera individual o grupal puedan presentar ante la comunidad educativa, al menos su sección, el resultado del proceso, las experiencias vividas y los aprendizajes logrados. Cada etapa del proyecto se califica mediante un instrumento técnicamente elaborado por la persona docente. La calificación siempre será individual para cada persona estudiante. Eso quiere decir que dentro del mismo grupo de trabajo, cada persona estudiante puede tener una nota distinta. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.